hoy amanecimos en una gota de agua anoche llovió muy duro y no amaneció el agua vamos a ver cómo lo hacemos llegar miren cómo amaneció aquí en el tanque seco tiene mucho lodo voy a ver si procedo a lavarlo para cuando eche el agua y no se vaya ese lodo por la tubería pero vamos a a ver cómo logramos este trabajito aquí me tocó proceder a voltear el tanque para botar el lodo por un lado porque estoy solo por otro lado que como no hay agua entonces para poderlo lavar ahora que llegue el agua acá los perros ya son los que me están ayudando ellos me hacen compañía y me ayudan a mirar aquí a su opinión pero así este vamos adelante vamos a ver cómo logramos echar el agua de la boca toma sube que se se desconectó allá en la boca toma y ya llegamos aquí al caño vamos a continuar aquí hacia arriba en la parte alta que es donde está conectado a la manguera chorrazo de agua se amaneció hoy esta agua se pudiera conservar todo el verano pero si logramos aquí aquí en esta fuentecita de agua logramos en el propio verano este más o menos pulgada y media se reduce las pulgadas y media cuando muy fuerte está el verano quedan una pulgada pero si logramos contar con esta agua en todo tiempo. Por ahí viene la manguera pero toca echarla en la parte alta. Que cascadas tan bonitas se encuentran por todas estas partes. Este es un poco feo para meterse bien, pero ahí vamos saliendo. Por ahí llevamos la manguera. Pero ya no hemos llegado a la parte donde conectamos el agua. Miren, aquí está la manguera desconectada. Voy a proceder a unirla con esta. Miren qué chorro es que esta manguera bota. Acá está. Miren acá no es que chorro. Voy a ver por qué no bota buen chorro. Lo que pasa es que acá hay que alzarla en esta parte, hay que alzarla un poquito para que haga más llenado el tanque. y logre irse más, más agua. Acá tenemos el problema de que se corta, se partió un poquito un pedazo de manguera. Y como estoy solo, estoy con dificultad para conectarlo. Estoy agregando a ver si de pronto me da un poquito más de largo corriéndolo. Voy a proceder con la cabulla del machete. Y mirar a ver si la puedo hacer llegar haciéndole un sistema de templete. Vamos a proceder a ver cómo hago para solucionar este problema. Acá solo. Voy a mirar a ver cómo puedo colocar aquí. Resulta que aquí tengo un perrito al lado. Que no me deja colocar el teléfono en una parte donde. Donde no puedo mostrar cómo. Colocando este tema del caucho. Toca colocar este caucho acá. Para que el lazo cuando yo tiemple no se corra. Luego si voy a proceder a hacerla llegar al caucho. a la otra manguera, bueno ahora si, miren la distancia que tiene y necesito hacerla llegar a para que una ya, voy a utilizar un tema que usa uno por acá, lo llamamos templete, ahí ya me arrede una punta con la otra, voy a proceder a cortar un palito que sea curvo para comenzar a arriesgarlo con el palo, vamos a cortar acá el palito, por aquí veo uno que tiene curva, este palito me sirve, voy a decirlo, corto aquí no le hago daño al palo porque corto esta parte alta y como le queda el resto, el vuelve y brota, aquí ya tengo el palo ya listo para proceder, hacerle, hacerlo voltear, girar para que el recoja el lazo y luego así me hace llegar la manguera hasta donde yo quiero que llegue, miren ahí ya la la estoy haciendo llegar, va entrando fácilmente con este sistema, lo llamamos mis papalos del tiempo de antes, la gente del tiempo de antes lo llamaba en este estilo trapiche y miren cómo va dando este girar, bueno acá damos por terminada el tema del agua porque me toca dejar acá el lazo, la cabulla en el que tenía el machete amarrado porque resulta que con la creciente noche la cabulla que le tenía amarrada se partió y no alcanzó para hacerle la amarrada esto y me toca dejarlo, mientras consigo otro lazo y vengo en otra ocasión a hacerle ese trabajito, acá nos quedó ya muy bueno, miren quedó con el filtro y todo y mandando el chorrito de agua a la casa. vamos a continuar al lavado del tanque allá donde llega para así evitar el mugre en la tubería. Ya está limpio el filtro, vamos a proceder a colocarlos en la punta de la manguera para que no se vaya el mugre grueso y tapa la manguera. Ya está bien ahí donde le doy colocado, voy a proceder a conectar la manguera. Bueno, aquí le logré hacer un poquito más de llenado ahí con unas piedras que le coloque y unas ramitas. Ya ahí ya logra irse un poquito más de volumen de agua. Claro que no necesitamos mucho por el momento porque está lloviendo, pero ya esa le da peso para que se vaya un buen chorro hacia la casa. Acá tenemos la parte alta donde cogemos el agua. bastante arriba que es donde nace esta fuentecita de agua. Está más o menos a unos 100 metros, 100-150 metros desde acá. Se divide, hay tres chorritos de agua y acá en esta parte se unen los tres chorros. En ambos, en ambas cañadas brota agua. Después les mostraré el propio nacimiento. Otra vez en aquí el comentario. Te daré cuentarate de que los niños nunca dan se Francia按 reunido. De verdad? Que habea hecho el mitigate duro.